Ya sabían si algún productor quería alguna locura o algo, ya sabían quién. Eso me ayudó mucho. ¿Y por qué te invitan a Viva Lady? ¿Por eso? Porque habías hecho mucho ruido. Y sacó reportajes en patines. Yo iba a ciertos días. ¿Qué generaciones de Viva Lady para ubicarnos? Estaba Brenda Besares, estaba Hugo. Los cambiaban mucho por alguien. No se los cambiaban mucho. Pero yo estaba fija. Yo estaba ahí y estaba en las noches, en dos programas. Pero en la mañana todo bien. ¿Tú en la mañana todo bien? ¿Viva Lady? Pues estaba bien hasta que Brenda Besares se enoja un día. En ese tiempo yo estaba casada y yo respetaba mucho mis tiempos de familia. De 1 a 3 yo no trabajaba. El canal sabía. Yo de 1 a 3 no grabo, no nada. Yo no voy a estar aquí. Yo tengo que hacer comer en mi casa porque yo quiero y es el momento de mi familia. Siempre he sido familiar y a esa hora la respetaba mucho. Iba a ver una grabación que nos querían a las 2 de la tarde. Yo ya había dicho que no. A ver, Mea. A ver, Mea también estaba ahí. Íbamos a grabar no sé qué. Y llego yo a la grabación a las 3 porque yo no voy a jalar antes y Brenda Besares me empieza a gritar delante de todos. Ah, que tú que te crees, que vas llegando, que no sé qué y póngala atrás y que no sé qué. Y yo me acerco y le digo, es que tú no sabes, pero yo tengo un acuerdo con Mauricio y sabe que yo no trabajo de 1 a 3. Yo no sabía de tu horario y aparte no voy a llegar hasta después de la 3. A mí no me está. Pero así como te lo dije en bajito. A ella. Ah, me gritó, no, me dijo que ella no sé qué y que iba a ver y que da, da, da. A la siguiente llego y, ándale, cabrón, me grita Mauricio, me manda a hablar. ¿Cómo se te ocurre gritarle a Brenda? Todo lo que ella hizo me la voltearon a mí, que yo le había gritoneado delante de la gente. O sea, todo lo que ella me lo hizo me lo volteó y me dieron un cagotizón bien cabrón. O sea, Mauricio me regañó mucho, me gritó horrible, que le agradezco un chingo a Mauricio de la Torre, porque ese día me gritó que qué jabón me patrocinaba, que quién era yo, que yo no era nadie. Y yo, ah, sí es cierto. Yo no tengo los patrocinios de esta, de la otra, de la otra. Pues, ¿quién soy yo, güey? Eso me ayudó mucho, Miguel. Fuera de... ¿Te dio bajón? No, me dio para arriba, para arribón, cabrón, que iba y fui a pegarle a Brenda Bessares. Pero Toñito me detuvo. ¿A pegarle? ¿Te refieres a golpear? Sí, a golpearle, sí, claro, porque yo estaba muy cagada. Porque, eh... Número uno, porque me habían caboteado y me habían volteado las cosas. Número dos, por mentirosa. Número tres, yo me había ganado mis espacios poco a poco y yo jamás le he faltado respeto a alguien. Y ella me había faltado respeto a mí, gritoneándome y humillándome delante de todo el mundo. Y yo no dije nada, yo no fui con un chisme. En ese momento, Brenda Bessares era el top one de multimedios y estaba muy chiflada. Discúlpeme, Brenda, te estabas muy chiflada y todos lo hemos dicho y lo sabes, y muy odiada. Y yo, ella estaba acostumbrada a que limpiara los zapatos. Yo no he limpiado los zapatos, ni los míos, chinga, los limpi. O sea, nunca... Nadie es más, nadie es menos. Yo te puedo hablar con el presidente y te puedo hablar con el lotero. Son dos seres humanos. Nadie es más, nadie es menos para mí. ¿Sí me entiendes? Y ella se creía el top one y que guau, guau, guau. Entonces, quería que todo el mundo le besara los zapatos. Yo no. Entonces, se enfrentó ante Carola, que se puso a gritar. Entonces, yo tranquilamente le dije, discúlpame. ¿Cómo era posible que yo me hubiera puesto así? Pero me fue a voltear la orquesta. Y me cagotearon, me corrieron de Viva la Vida a las noches. O sea, de los dos programas. Sí, ese día me corrieron. Yo salí muy enojada. A ver, ¿te corrieron de los programas o te corrieron de multimedios? No, me corrieron de esos dos programas. Ahí viene. Yo salí muy enojada porque así. Y Brenda Besares traía, tenía un, una Volvo plateada. Que la estacionaba en VIP adelante. Entonces, yo sabía dónde estaba su carro. Yo iba tras ella. Y en eso que me encuentro a Toñito y me para. ¿Qué vas a hacer? Le voy a partir el hocico a esta pinche vieja que por su culpa. Cálmate. No, me voy a calmar, me las va a apagar. Pero estoy hablando de que él deteniéndome como en las películas. Y yo, pues, chiquita y mi Toño, pues, está grandote. Y yo pateando y pateando. Brenda no se dio cuenta. Porque yo ya iba hacia su carro. O sea, como decirte a la puerta. Y yo estaba, o sea, me vio un cabronada y ahí me pescó. Yo ya iba tras ella. Qué bueno que no. ¿Y lo platicaste después con Brenda? No. No, ya no. Me corrieron. A los tres días me hablan. No es cierto. ¿O sí es cierto? ¿Martes? Sí. Me corrieron un martes. El miércoles me habla Mauricio. Que vaya a la oficina corriendo. Que ta, 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 ta. O corrida suspendida. No me acuerdo. Pero de Viva la Villa no iba a estar. Suspendida a las noches. Viva la Villa no. Ok. Y me dice Mauricio, este, te tengo una propuesta. ¿Qué fue? Ya no vas a estar en las noches. Ah, ok. Me dice, vas para el gruperísimo. Y yo, ¿en serio? Sí. Bueno, era un miércoles, güey. El jueves yo ya era grupera. Había olvidado el fútbol. O sea, y yo tenía el pelo rapado. Me fueron a pegar extensiones Luis Iván. Porque Luis Iván me rapa en la arena, en la Coliseo. Y luego me tuvieron que pegar. Yo tenía un sombrero atrás de las extensiones pegadas de rebanes. Y aparte unas aquí. Y no, no me pedo. Y entonces el vestuario, yo dije, ya estoy. Tengo que ser la pinche Ninel Conde, Merirel Guardia. Nadie se atrevía aquí.